Bueno, pues veníamos con la intención clara de dominar el partido, si podíamos, dominar a partir de crecer con el balón. Yo creo que la mayor parte del partido lo hemos conseguido, lo que pasa es que nos ha faltado ser precisos y creatividad. Nos faltó algo, algo nos faltó al final del campo cuando te estabas acercando a la portería del Almería. Dos equipos con dos planes de juego distintos, los dos querían ganar y bueno, a medida que avanzaba el partido en la segunda parte, yo pensaba que íbamos a poder ganar. Después en ese reloj final con inferioridad del equipo local, uno pensaba, hay tiempo para hacer algo aquí. Bueno, no hemos podido y señor, cuando no se puede ganar, que no te ganen, ¿entiendes? No vamos a ganar siempre. Esta semana hemos ido a Elche a jugar con 30 grados, nosotros no estamos acostumbrados a esto, hemos jugado contra el Valladolid en casa y venimos a jugar aquí a Almería con 30 grados, un día que era pesado. Hemos hecho 7 puntos y la verdad, estamos satisfechos. Bueno, yo he visto el Almería intenso, un plan de juego defensivo buscándonos en nuestro campo, tratando de anular nuestra salida de balón en campo propio, los he visto correr, yo los he visto bien, lo que pasa es que unas veces lo consigue y otras no, porque nosotros también sabemos que nos van a presionar y sabemos cómo nos presionan los equipos, si nos presionan con un punto, si nos presionan con dos puntas, si los extremos saltan a la presión a mis centrales y mis jugadores también están preparados, a veces no, es decir, el plan de juego se cumple, ¿no? Pero yo lo he visto intenso, lo he visto que quería correr y apretando y yo los escuchaba en el campo los chicos de la Almería y estaban, estaban con ganas de agradar. Pero bueno, yo creo que hoy también ha tenido la Almería, yo creo que hoy el Lugo ha sido un buen equipo también, ¿no?